Hola, Leoncita, ¿cómo está? Bien, bien, ya casi lista, en unos minutos algo para ella. Bueno, yo estoy aquí en el salón, ¿y qué crees? Aquí está aquella que siempre habla mal de ti, ya tú sabes. ¿Quién, esta mujer, la loquita? Sí, ella. Ay, ¿usted qué se preocupa? Está un poquito enferma, le falta un poquito de felicidad en su corazón. No se preocupe, mire, vámonos al punto. Ahorita vaya listando todo el equipo y todo, ahí les caigo en solamente unos minutos, ¿sale? Ok, la espero, pues. Ándale, pues. No cabe duda, se los afirmo, el arma más peligrosa es la lengua. Hay personas ahorita sin vida propia, que se la pasan echándome tierra, que están sin tiempo tan miserable, para juzgarme y para difamarme. ¿Qué quieres imitarme? No, en vez de criticarme, te quitarías el sombrero. No presumo de valiente, ni digo ser muy chingona. Pero no cualquier gatita, borra huellas de esa leona. Si mi brillo te molesta, ponte unas gafas y llora. Te recomiendo mirar un psiquiatra, que te ayude a ser feliz con tu vida, para que puedas superar tu trauma. Y no andes por allá, acosando mis días, a esa gente tan amadora, que se la pasa escupiéndose arriba. No se olviden que todo se paga, llámenlo karma o justicia divina. Pero algún día tendrán su juicio, pues nadie puede engañar al de arriba. Hay seres tan perturbados, que solo el mundo intoxican, siempre hablando de la gente, y nunca miran sus vidas. Dejen que las perras ladren, es porque sienten mis pasos. Ellas solitas se enferman, al mirar que no me rajo. Si me caigo, me levanto, con mis triunfos y fracasos. Aunque gatitas recuñen, tirándome sus maullidos. Esa leona le sonríe, mostrándoles el colmío. Sigo dejando mis huellas, con mi fuerza y mi rugido.